Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando el Dr. Alejandro Oseguera Figueroa, con quien estaremos conversando sobre de sanguijuelas y otros parásitos. Bienvenidos. Hola, Alex, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Ah, qué bueno. Bueno, pues bienvenido aquí a Conversando con Gio. Es un placer que estés aquí para que platiquemos un ratito. No, muchas gracias. Bueno, ¿sí? Pues en lo que se va uniendo más amigos, te iré presentando. Eres biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tienes una maestría en Ciencias de Sistemática por el Instituto de Biología, igual de la UNAM. Obtuviste tu doctorado en el American Natural History y de City University de New York. Este, has realizado postdoctorados, tanto en el Instituto de Biología, como en el Instituto de Covenants de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia en España. Actualmente eres investigador de tiempo completo del Instituto de Biología. Además, eres el curador de la Colección Nacional de Elmitos. Eres jefe de departamento de Zoología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También has impartido clases a nivel de licenciatura y posgrado y has dirigido alumnos desde bachillerato, licenciatura y posgrado. Tus líneas de investigación incluyen sistemática, filogenética, con datos morfológicos, moleculares, parasitología y elmitología. Y has publicado más de 50 artículos científicos. Un poco. Bueno, Alex, pues para dar inicio a esta charla, nos puedes contar un poco de cómo fue la historia, de por qué decidiste estudiar biología, qué fue lo que te motivó. Sí, fíjate que me puse a revisar varios de los problemas que has hecho. Sí. Y en la semana revisé varios y están muy padres. Te felicito mucho por haber tomado esta iniciativa y la verdad es que me parece genial que hagas esto. Creo que el momento es como muy bueno para echar a andar como varias de estas iniciativas y lo que me da también muchísimo gusto es que entrevistes a muchos estudiantes, ¿no? Sí. Creo que eso es una parte muy, muy, muy padre porque es bastante bueno escuchar a los estudiantes, ¿no? Creo que muchas veces los escuchamos como en congresos y sus exposiciones muy serios, pero escuchar así en un ambiente tranquilo y amigable, pues, por qué estudiaron esto, pues, es muy bueno. Te felicito mucho, en verdad, y me da mucho gusto estar aquí contigo. Y como veía que esta era una pregunta recurrente de por qué estudiaste biología y por qué te dedicas a esto, pues, obviamente, ya llevo como dos o tres días pensando cómo responder esa pregunta porque, digo, obviamente ya tenía un rato que no me la hacía. Y la verdad es que conforme pasa el tiempo como que también te inventas tu propia historia, ¿no? Que tal vez no tiene nada que ver con la realidad, pero te haces tu propia historia. Y la verdad es que, pues, me puse a pensar desde hace cuánto tiempo yo pensaba que iba a ser biólogo y la verdad es que no tengo muy clara el momento, así que digas este momento. Pero creo que siempre pensé que iba a ser biólogo. En algún momento del CCH, estuve en el CCH Sur, en algún momento pensé tal vez estudiar como psicología o historia, me gusta mucho la historia. Ok. Pero la verdad es que no hubo como mucha duda. Cuando tenía que escoger la carrera, fue biología, fue directo. Y en ese entonces, obligatoriamente tenías que llenar tres puntitos donde tenías que poner tres opciones a fuerzas, ¿no? Sí. Y yo, la verdad es que no tenía tres opciones. Entonces, puse biología en primer lugar, puse psicología en segundo, en tercero, primero biología, segundo psicología, y en tercero me acuerdo que había que poner algo. Y lo que puse fue técnico en piano. Entiendo, o sea, no sé bien qué es esa carrera, pero entiendo que son las personas que afinan pianos y hacen un poco de trabajo ahí, y puse eso porque tenía que poner a fuerzas, ¿no? Y, bueno, por suerte salió biología, porque además tenía un promedio pésimo, ¿no? Y entonces salió biología, pero también había el asunto de en dónde, ¿no? Y yo siempre viví en el sur de la ciudad, y estaba la opción de que te mandaran a Iztacala o a un lugar muy lejos. Entonces, pero no, tuve muchísima suerte de que con mi promedio tan bajo, pues saliera a biología y saliera a la facultad de ciencias, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que desde el CCH y desde mucho tiempo antes yo sabía que iba a ser biólogo, ¿no? Tengo una tía que es bióloga, hermana de mi mamá, y no sé cómo que era lo lógico para mí. Y ella, cuando yo era muy chiquito, ella estaba estudiando biología en la facultad de ciencias, entonces yo me acuerdo que siempre llegaba con animales y con plantas y cosas así, y a mí me gustaba mucho verlas. Y alguna vez me invitó a su laboratorio cuando yo era muy, muy pequeño, y eso creo que me impactó mucho. Mucho ya después en la secundaria, pues también teníamos excelentes profesores de biología y era una secundaria en la que teníamos prácticas de campo y cada año salimos a tres lugares distintos, ¿no? Y muchas de esas prácticas de campo estaban relacionadas con biología. Y entonces fue muy natural, o sea, en realidad fue muy natural. Y sí, como que no tenía muchas otras opciones. Y yo pues entrando a la facultad, pues estuvo bastante bien, ¿no? Disfruté muchísimo la carrera y fue, pues, para mí como la mejor opción, ¿no? Sí, tomaste la mejor decisión, estudiar biología. Y qué bien que, pues, tuviste esa suerte y oportunidad de, pues, quedarte ahí justo en la Facultad de Ciencias y ya no tuviste tanto problema por eso. Y nos puedes contar un poco, Alex, ya después, obviamente, pues, estudiaste en la facultad y como, pues, la gran mayoría de los biólogos, pues, tuviste que hacer una tesis. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue tu proyecto? Pues, mira, más o menos, yo estudié biología en el que se llama el plan viejo de biología, ¿no? Fui la última generación de un plan de biología que se hizo en los sesentas, por ejemplo, ¿no? Y ya después, la mía fue la última generación de ese plan y después entró el plan que está ahorita en la Facultad de Ciencias. Y fue un cambio bastante radical. Y una de las cosas que distinguen mucho los dos planes de estudio es que el antiguo, el plan viejo, tenía mucho este asunto de tener materias donde quedaban mucha información, por ejemplo, ¿no? Entonces, teníamos cuatro semestres de botánica, cuatro semestres de zoología, donde veíamos, pues, la diversidad muy, o sea, mucho más a fondo de lo que se ve en el plan de biología actual, ¿no? Entonces, más o menos, en el primer semestre, segundo semestre de zoología, yo me quedé completamente fascinado por la diversidad de animales. Y esas materias que era zoología 1 y zoología 2, que bueno, o sea, en realidad en zoología 1 veíamos como protistas y después protosuarios, que ya han cambiado mucho de nombre, y después el plan de estudios terminaba en platelmintos. Y zoología 2 ya íbamos como otros grupos de invertebrados. Zoología 3 eran artrópodos y zoología 4 vertebrados, ¿no? Entonces, la zoología 2 fue donde vimos todos estos grupos, desde molusca, anélida, bueno, veíamos casi todos los grupos de invertebrados, y ese fue el curso que a mí me dejó completamente deslumbrado de la enorme diversidad de organismos que hay. Y tuve en zoología 2 la suerte de tomar el curso con el doctor Rafael Lamott. Y tal vez ahora ya no suena mucho, pero el doctor Rafael Lamott, pues es uno de los zoologos mexicanos más importantes de la historia. O sea, el doctor Lamott era curador de la Colección Nacional del Mintos, investigador del Instituto de Biología, un parasitólogo de una importancia muy, muy, muy grande, y él mismo formaba parte como de un linaje de parasitólogos muy relevantes en México, ¿no? Que empieza con el doctor Eduardo Caballero cuando se fundó el Instituto de Biología, después estuvo Margarita Bravo, y el doctor Lamott fue alumno de Margarita Bravo, y él fue el que nos dio el curso de zoología. Y para mí fue como muy, muy, muy interesante porque yo siempre he sido como muy informal en muchas cosas, ¿no? Mi mente es como muy desorganizada, soy muy desordenado, y llegar a clases con el doctor Lamott era como todo lo contrario a lo que yo siempre había tenido, ¿no? Era un profesor muy rígido, muy, muy, muy rígido. Los horarios eran, su clase empezaba a las 7 de la mañana, y a las 7 tenías que estar ahí, y era muy, muy meticuloso, y los términos en la morfología, en todo era súper estricto. Entonces a mí eso, como que me gustó mucho, y además el maestro, el doctor Lamott, ya era de una edad, pues, avanzada, ¿no? Ya tenía bastantes años, y pues a mí eso me, o sea, tuvo una influencia muy, muy grande. Entonces, después de acabar zoología 2, yo sabía que el doctor Lamott iba a dar el curso optativo de parasitología al siguiente semestre. Y entonces yo me inscribí porque dije, tengo que tomar con este investigador a fuerzas, ¿no? Y el curso estuvo muy bien también, muy rígido. Y acabando ese semestre, pues yo quise seguir con los parásitos. Entonces acabó el semestre, y yo le dije que quería entrar a trabajar al laboratorio con él, ¿no? Que quería hacer algo en su laboratorio. Y bueno, para entonces yo creo que yo estaba como en cuarto semestre de la carrera. O sea, era más o menos temprano todavía en la carrera. Pero bueno, pues yo quise entrar ahí, y yo creo que esa también fue una de las mejores decisiones que tomé, ¿no? Llegué al laboratorio de paleontología en el Instituto de Biología en el 97. O sea, ya tiene muchísimo tiempo. Y pues yo me quedé muy contento, y estaba muy entusiasmado porque estaba en un laboratorio de verdad. Y porque tenía compañeros increíbles, ¿no? Muchos de esos compañeros que me impresionaron cuando yo llegué al laboratorio, pues siguen siendo mis colegas y amigos muy, muy cercanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para darse una idea, para que se den una idea, cuando yo llegué al laboratorio, Berenit Mendoza Garfias, quien ahora lleva el laboratorio de microscopía electrónica del Instituto de Biología, era mi compañera de mesa, ella se sentaba del otro lado. Y bueno, yo era muy chiquito, y ella pues ya tenía algunos años ahí, tenía mucha experiencia con los parásitos. Pero yo siento que llegué al mejor lugar que podía haber llegado, porque había mucha gente, había muchos estudiantes de muchos niveles, o sea, licenciatura, maestría, doctorado. Y era un ambiente que a mí me encantaba, de muchísimo trabajo, ¿no? Creo que una de las cosas que más me gustaba era el trabajo, y la gente ahí trabajaba mucho, y eran muy estudiosos, y además teníamos un grupo de profesores, además del doctor Lamott, que era el jefe del laboratorio, pues estaban otros profesores que se completaban muy bien, ¿no? Como Luis García Prieto, no sé si lo conocen, David Osorio, estaba Gerardo Pérez, Ponce de León, por ahí. Entonces, pues era, para mí era, este, pues, el mejor lugar para estar, ¿no? Era un lugar muy, muy estimulante. Y creo que fue un momento bastante bueno del laboratorio, porque se salía mucho al campo, había mucho trabajo en conjunto. O sea, como todos trabajaban parásitos, por ejemplo, de pronto salían y colectaban 50 ejemplares de peces, o de ranas, o de algo, ¿no? Y entonces regresaban y todos teníamos que ayudarles a revisar, ¿no? Entonces ya desde muy temprano, pues, teníamos mucha experiencia abriendo animales y buscando todos los parásitos que pueden tener en cada uno de los órganos. Y entonces yo estuve ahí un rato, según hice servicio social, pero yo era un desastre, y todo salió mal, todo lo que hacía lo tenían que volver a borrar, porque todo lo hacía mal. Y ya después tuve que escoger un tema de tesis. En ese momento había en el laboratorio una colaboración muy fuerte con algunos investigadores de Japón que venían a estudiar un parásito que se llama ñatostoma, es un nematodo. Entonces este nematodo puede parasitar a los humanos. Entonces si la gente come carne de pescado de agua dulce con las larvas de este nematodo, el nematodo entra al cuerpo, pasa por el estómago, llega al intestino, lo penetra, se va al hígado, pasa por el hígado un tiempo y después puede migrar por el cuerpo, ¿no? Puede ser una larva que migra por el tejido de cualquier parte, ¿no? Pero normalmente migra por el cuerpo. Esta es una enfermedad muy común en Japón, pero en México no era común. Y de pronto, más o menos como en los 60, 70, se empezaron a registrarse casos de este parásito. Y era completamente novedoso, ¿no? Entonces este parásito tiene un ciclo de vida muy complejo en la naturaleza, ¿no? Ya después de estudiar esto y de varias cosas que se hicieron en el laboratorio, pues estaba claro, digamos, que el hospedero definitivo, que es donde los parásitos tienen sexo, y eran como gatos, ferales, tlacuaches, perros. Entonces los parásitos viven en el estómago, copulan, y cada que un perro o estos animales se hacen del baño, salen los huevos del parásito. Pero bueno, los huevos del parásito tienen que, son ingeridos por un copépodo, un crustáceo, y después ese copépodo se lo come un pez, y entonces el pez también se infecta. Y después puede haber un pez más grande que se lo coma, y el pez se vuelve a infectar. Y el ciclo se cierra cuando el perro o el gato o estos animales se comen un pescado infectado. Y obviamente si los humanos comemos pescado, pues también nos infectamos. Pero bueno, este que es un ciclo sencillo, en realidad, cuando salías a la naturaleza, cuando salías al campo, este parásito podía infectar a una cantidad de especies impresionantes. Desde pelícanos, serpientes, entonces un parásito que en forma larvaria puede estar en un montón de lugares. Y mi tesis de licenciatura fue sobre ese parásito. Entonces, era más o menos como en el 2000, por ahí. Y fue un momento también muy novedoso y muy padre, porque, pues, para estudiar estos parásitos en realidad tenías que tener una idea de todos los demás animales, ¿no? Desde un poquito de copépodos, un poquito de peces, un poquito de aves, un poquito de mamíferos. Y es como una visión que para mí en la licenciatura fue como muy enriquecedora, ¿no? Aprendí de muchos grupos y muchos métodos de colecta, de muchas cosas, y un trabajo de campo durísimo, ¿no? Y entonces yo buscaba las larvas de este parásito en peces. Y mi tesis se llamó algo así como morfología y algo de biología molecular de larvas de ñatos, ¿toma, no? Entonces estamos hablando del 2000, ¿no? Entonces también tuve yo muchísima suerte que en ese tiempo, en esos, por esos años, tal vez me equivoco por un par de años, regresó a México a Virginia León Regañón, que ella, pues, había sido una estudiante brillantísima, y se fue a hacer postdoctorado a Canadá, al Museo de Toronto, y aprendió muchísimas cosas, y entre ellas como los métodos de biología molecular. Y entonces, una de sus obligaciones, por así decirlo, era instalar o poner un laboratorio de biología molecular en México, en el laboratorio, en el Instituto de Biología. Y entonces, ya desde entonces, desde la licenciatura, tuve la suerte, porque esto es suerte completamente, que hubiera un laboratorio de biología molecular, y que Virginia me abrió la puerta del laboratorio molecular, ¿no? Y entonces, eso estuvo súper padre, porque, pues, desde la licenciatura, yo me acuerdo que saqué, pues, mis dos genecitos, ¿no? Yo creo que era 28S, ITS, de mis larvas de ñatos, toma, y pude hacer como las primeras cositas, así de comparación, ¿no? Y estuvo bien, o sea, creo que fue un momento muy bueno, muy padre de ser biólogo. Y ya después, sí, pues, ya después de que acabé ese estudio, bueno, esa parte de licenciatura, pues, yo me quedé como muy... Bueno, también fue un momento raro, porque tocó una huelga en la universidad. La huelga del 99 y 2000, que le dio una vuelta a muchísimas cosas en la UNAM, ¿no? Y a mí me tocó eso como en los últimos años de la carrera. Y fue una huelga que duró nueve meses, más o menos, y en los que, pues, no hubo universidad. O sea, que esto de la pandemia de ahorita, pues, al menos mi generación, ya veníamos un poco preparados, ¿no? Ya la vivieron. Ya habíamos tenido una... Sí, ya habíamos tenido una pausa de todo este tiempo. Y resulta que en ese tiempo de pandemia, de huelga, ya me estoy confundiendo, en ese tiempo de huelga, ya hacia el final de la huelga, ya había una situación muy complicada, ¿no? O sea, estaba muy, muy complicada la situación. Y, en ese momento, el posgrado en Ciencias Biológicas abrió una materia que se llamaba Sistemática Filogenética, que era para estudiantes de posgrado. Y yo todavía estaba en la carrera, estaba como en séptimo, octavo semestre, por ahí. Y como no tenían nada que hacer, había esa materia Sistemática Filogenética que ofrecían. Los profesores de esa materia, los voy a decir porque me acuerdo perfectamente, ¿no? Estaba Víctor Hugo Reynoso, que es el curador de la colección de anfibios y reptiles. Estaba Marusa, que trabaja con... con líquenes en el Instituto de Biología. Estaba Gerardo Pérez, Ponce de León, que es de Parasitología. Y Virginia León. Entonces, yo tomé ese curso de Sistemática Filogenética. Vean que el plan de estudios de Biología actual ya tiene Sistemática Filogenética. Pero el plan que yo estudié no tenía Sistemática. Era como aprender muchas cosas de diversidad, pero no había estas materias analíticas. No había materias donde tuvieras que analizar datos o proponer hipótesis o hacer todo este trabajo intelectual, ¿no? Y yo empecé a tomar esa materia y también esa materia fue para mí como deslumbrante, ¿no? Sí. Empezamos a leer unos artículos y libros que a mí me impactaron muchísimo. Particularmente un autor que se llama Daniel Rooks, que tiene varios libros muy importantes, pero uno de los libros que me impactó a mí muchísimo se llama Ecología, Filogenia y Conducta que escribió Daniel Rooks y Deborah McLennan. Y eso para mí fue un libro que me cambió así completamente mi forma de ver este asunto, ¿no? Y yo en ese momento dije yo lo que quiero hacer son filogenias, ¿no? A mí hacer estudios filogenéticos es lo que es una parte increíble porque además a mí me gusta mucho la historia. Entonces esto era como una una forma de ver la biodiversidad que es la que estudiamos, digamos, salimos al campo y vemos bichos, colectamos, describimos, tal, pero el aspecto filogenético era se me hacía una forma muy sólida de estudiar la historia de los organismos, ¿no? Y entonces, pues, obviamente acabé la licenciatura y para la maestría me quedé con Virginia León. Virginia León, pues, tenía toda esta... Fíjate, Virginia León hizo el postdoctorado en Toronto con Daniel Rooks, el que escribió este libro que les digo que me impactó mucho. Entonces digamos que había línea directa con estos autores y ya para la maestría, pues, estar con Virginia era la decisión correcta, ¿no? Como... Tenía toda esta formación filogenética, coevolutiva, porque los que estudiamos parásitos obviamente una de las cosas que nos llaman más la atención es la coevolución, ¿no? Sí. Cómo evolucían los parásitos y los hospederos, ¿no? Y entonces, pues, estar con Virginia era la decisión era la opción, ¿no? No había mucho que pensar. Claro. Pero lo que sí había mucho que pensar era ¿qué voy a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y fue en el momento que yo decidí estudiar sanguijuelas, ¿no? Cuando empecé la maestría dije, voy a estudiar sanguijuelas. Y sí, también fue una cosa que yo lo pensé, dije, a ver, nadie estudia sanguijuelas en México. Hay muy, muy poca gente en el mundo que las estudia. en México, el doctor Caballero que fundó el Instituto de Biología y el Laboratorio de Lamentología, sus primeros artículos fueron de sanguijuelas, pero dejó de estudiarlas después y a veces un poquito. Siempre estuvieron ahí las sanguijuelas. Y después, cuando él se retiró, nadie más las trabajó. En el 86, un alumno hizo su tesis de licenciatura, pero no siguió. Entonces, no había nadie que estudiara sanguijuelas y teníamos una buena colección de estos bichos en el laboratorio. Y ahí dije, bueno, está muy bien porque así no compito con nadie, porque hay mucha gente muy buena estudiando muchos grupos. Entonces, si yo me pongo a estudiar sanguijuelas, el campo es libre para mí, ¿no? Y además, ahora, tenemos laboratorios de biología molecular. Entonces, podía complementar muchísimo la parte morfológica y la parte molecular. Y así fue. Hice la maestría y también fueron años muy buenos, ¿no? De muchísimo aprendizaje y de convivir muchísimo con mis compañeros de laboratorio. Ahí hice como lazos muy fuertes con muchas de las personas con las que sigo colaborando, ¿no? Entonces, esa parte es muy, muy, muy padre, ¿no? O sea, la parte de estudiantes, o sea, aunque yo no me quepa, a mí me parece que todas las etapas de la vida son como muy buenas, muy padre. La parte de estudiantes es muy buena, ¿no? Creo que puedes relacionarte con gente con la que haces lazos de colaboración para toda la vida, ¿no? Y es el caso, ¿no? Qué padre. Qué padre todo esto que nos cuentas. Y se nota la pasión con la que hablas de esto, de que te gustó y que disfrutaste cada una de estas etapas. Como bien lo dijiste, ya estoy como en un lugar correcto y como que en el momento, ¿no? Y ya, pues posteriormente te vas a hacer tu doctorado, ¿no? Y ¿por qué decides hacerlo fuera del país? Cuéntales. Pues, yo no tenía obsesión de hacerlo fuera del país, ¿no? O sea, yo de hecho creo que era, cuando estoy tratando de recordar esos momentos, yo sabía que podía ser una buena opción, pero también yo pensaba que en México también era una buena opción y es una muy buena opción, ¿no? No sé, a veces yo me acuerdo que tenía compañeros que era como una obsesión ir a hacer doctorado fuera. En mi caso no, pero pasaron algunas cosas que fueron perfilando que eso ocurriera, ¿no? Entonces, una de ellas fue, son varias, una de ellas es cuando empecé a estudiar sanguijuelas empecé a detectar por ahí un autor que se llama Mark Zidal que pues obviamente yo creo que es lo que nos pasa muchas veces a todos cuando somos chiquitos que pensamos que Mark Zidal es un señor viejo, viejo, puraño, este, inalcanzable, como si fuera una cosa de otro mundo, ¿no? Un dios. Un extraterrestre. Y veía los artículos que tenía y tenía unos artículos muy potentes pero no solo digamos con sanguijuelas sino que tenía unos artículos muy teóricos y a mí la teoría de la sistemática siempre me ha gustado mucho. Tiene un artículo que se llama Parsimonia e inferencia filogenética que es un texto que ha sido controvertido y que ha dado pie a muchas discusiones también, ¿no? Entonces a mí la parte filosófica teórica de la sistemática siempre me gustó muchísimo y en esos momentos tal vez ya muchos de ustedes que son muy jóvenes no les suena como prehistoria en esos momentos todavía había muchísima discusión acerca de los métodos filogenéticos y había como digamos la gente de Parsimonia la gente que ocupa el método de Parsimonia versus likelihood versus la probabilidad, ¿no? y había muchísimas discusiones en muchos sentidos desde prácticos completamente prácticos a completamente filosóficos teóricos así de leer filósofos de la ciencia ¿no? a Popper a Kuhn o sea filósofos de la ciencia entonces a mí toda esa discusión me parecía fascinante ¿no? me parecía muy buena y este señor Marc Sidal este estaba metido en eso ¿no? y un día estaba hablando con Virginia León mi asesora y me dice no pues ¿por qué no te vas a hacer una estancia o por qué no contactas a Marc Sidal? y yo ah pues sí, sí es un chavo es un chavo súper inteligente súper movido y le acaban de dar una plaza acaba de ganar una plaza en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York y yo dije ay ¿y tú lo conoces? dijo sí, sí, sí lo conozco es un es un es un desmadre ¿no? es este es un chavo súper movido súper inteligente entonces contáctalo échale un correo electrónico y yo le escribí un correo electrónico ¿no? sí con inglés así muy malo ya después bueno escribí mal su nombre le puse doctor sodal el primer correo que le mandé le puse doctor sodal o sea mal escrito y muy mal pero total yo le le dije que yo era un estudiante que quería estudiar sanguijuelas que era alumno de Virginia y que pues mucho gusto ¿no? que me presentaba y me contestó él pronto ¿no? como a los al día así muy bien muy amigable y de mucha suerte también como al mes más o menos me preguntó que si quería ir a Francia porque iba a haber un congreso de sanguijuelas que él me pagaba pues el hospedaje y el avión que yo pagara mis comidas ¿no? y dije pues por supuesto que voy a ir ¿no? y y y si me dijo si quieres venir acá platicamos y yo ya medio le había contado la opción del doctorado allá ¿no? en en Estados Unidos jovente para acá nos conocemos vemos la opción del doctorado acá y y tal ¿no? si quieres traer algún trabajo para para el congreso está bien pero si solo quieres venir a a conocer está bien y obviamente yo en ese momento dije pues tendría que ser un estúpido y no llevar nada ¿no? entonces me puse a trabajar durísimo hice un cartel y trabajé muchísimo en un artículo que una especie nueva de sanguijuela y dije pues lo voy a llevar voy a llevar el cartel el póster y voy a llevar el artículo entonces llegué a Francia este congreso fue en un pueblito hacia México el pueblito bueno es una ciudad pues se llama Lille y estuvimos ahí en el congreso y fue muy bueno ¿no? y lo conocí conocí a sus alumnos y bueno hablamos de la opción del doctorado y tal y entonces yo ya regresé a México acabé como el asunto de la maestría y me puse a ver lo de los trámites para irse a Estados Unidos y era una locura ¿no? la cantidad de traducciones de papelitos de cosas es brutal o sea creo que me llevó como un año preparar todos los papeles los exámenes de inglés digo obviamente como buena persona de mi generación yo preferí estudiar francés antes que inglés ¿no? porque ya sabes los gringos y tal pues bueno tenía la opción y me tuve que poner a estudiar o sea yo había estudiado inglés por ahí pero si me tuve que poner más duro con el inglés y hacer los exámenes todo con las prisas pues miles de cosas pasan cuando tienes que llenar tantos papeles y y en ese proceso yo dije bueno es que también a ver Alejandro no te vuelvas loco si no puedes ir no pasa nada ¿no? claro puedes hacer el doctorado aquí y esto es de lo más chistoso que me ha pasado pero además que agradezco muchísimo fui a hablar con Virginia y le dije oye Virginia pues es que esto de irme a Estados Unidos está complicado ¿no? este aquí nos ha ido bien en la maestría pues creo que habíamos sacado un par de artículos pues yo estaba muy contento y le dije ¿por qué no me quedo a hacer el doctorado contigo? y Virginia me dijo no yo no te quiero aquí o sea vete o sea no te puedes quedar aquí y literalmente me echó del laboratorio porque no quería que yo hiciera el doctorado aquí ¿no? me dijo tú te tienes que ir con este tipo a Nueva York a estudiar estas cosas ¿no? y pues obviamente sentí gacho ¿no? sentí que mi corazón hacía raro pero pero se lo agradezco muchísimo ¿no? porque tal vez una pues aquí lo tenía creo que más sencillo pero ella al decirme ¿no? y bueno o sea yo sé que exageraba exageraba mucho porque me dijo aquí ya no hay nada que yo te pueda enseñar tienes que irte con otra persona que te enseñe otras cosas ¿no? obviamente exageraba porque había muchas cosas sigue habiendo muchas cosas que me puede enseñar pero en ese momento dije bueno pues entonces vámonos ¿no? y literal después de mucho esfuerzo de papeleo y todo eso pues me fui ¿no? y llegué a Nueva York y al Museo de Historia Natural de Nueva York y pues ahí fue otra historia ¿no? es también una etapa increíble ¿no? haber vivido cinco años ahí y estar en un museo tan importante tan tan relevante para la biodiversidad y para la sistemática y para la evolución ¿no? y también un lugar increíble para conocer gente para conocer amigos tuve también una suerte muy grande que Edmundo González que estudia Alacranes él era una generación arriba de la mía en todo desde el CCH y él se había ido un año antes que yo a hacer el doctorado con Lorenzo Prendini que estudia escorpiones y él se fue con su esposa con Ofelia entonces yo cuando llegué a Nueva York pues tenía ahí pues a mi hermano ese mundo me ayudó muchísimo porque llegar a una ciudad también tan tan impactante a hacer un doctorado pues sí estaba estaba padre está muy padre ¿no? o sea creo que fue como la la mejor decisión en ese momento y estuvo muy bien porque fueron cinco años ahí de una actividad muy muy intensa de estudiar muchísimo de trabajar muchísimo de hacer un trabajo de campo mucho trabajo de biología molecular y es un ambiente intelectual pues muy muy estimulante ¿no? o sea es extremadamente estimulante estar en en un espacio así y ya pasaron cinco años y se fueron rápido y me titulé también mi asesor de doctorado me echó de allá un año más pero me dijo no a ver agarras tus cositas agarras tus artículos juntas y este y con eso eso vas a defender esa es tu tesis y te vas pero además o sea los mexicanos tenemos un problema más bueno los extranjeros en Estados Unidos porque acabas el doctorado y tienes tres meses para dejar el país ¿no? entonces en ese momento mientras estás acabando el doctorado se supone que tienes que estar buscando postdoctorado pero la verdad es que no puedes hacer todo al mismo tiempo entonces o te titulas o buscas postdoctorado y además si te titulas tienes tres meses en Estados Unidos entonces te vas o sea te regresas a tu país y y entonces pues me puse como loco me titulé y busqué qué opciones podía tener y afortunadamente se abrió la opción aquí en en el instituto de biología con Gerardo Pérez con Cede León donde estuve con él a menos de un año en un postdoctorado y ya después me pude ir a a Valencia ¿no? a España wow qué padre o sea todo esto que nos cuentas del doctorado o sea fue como se fueron dando las cosas ¿no? y como bien me comentaste que no te obsesionaste con esa idea de pues irte sino que se dio la oportunidad mira qué padre de que hayas estado en el museo este natural que se vaya sí yo creo que mira el lugar obviamente es importante ¿no? pero yo creo que lo que importa muchísimo es cómo quieras hacer las cosas ¿no? y si las haces con pasión y con interés y eso ¿no? yo creo que estar en un lugar bueno por supuesto que ayuda pero lugares buenos hay en muchas partes y si no los hay pues los haces buenos ¿no? y haces tu grupo de compañeros y haces tu grupo de colaboradores ¿no? sí bueno y hasta ahora Alex ¿cuál ha sido el mayor reto? bueno me imagino que va a haber un montón pero uno de los mayores que te hayas enfrentado híjole no lo sé o sea digo pues es que retos hay todos los días ¿no? pero yo creo algo así muy digo obviamente ahorita la situación actual pues es un reto ¿no? sí y más bueno un poco porque también pues me tocó la suerte o la mala suerte no sé cómo ponerlo que estoy en la jefatura del departamento de zoología en un momento tan complejo ¿no? esto esto tiene una complejidad bastante bastante grande yo tal vez pensaría que ahorita es el momento más complicado porque está lo de la pandemia y además bueno seguramente ya saben muchísimos de ustedes que el instituto está por inaugurar otro edificio nuevo que se llama Pabellón Nacional de la Biodiversidad un edificio gigantesco y a donde se van a mudar algunas colecciones y y todo ese proceso pues yo he tenido que participar en algún momento y tiene mucha complejidad ahorita ¿no? por la epidemia o sea de por sí es un proyecto grande y complejo pero la epidemia lo hace más complicado ¿no? claro creo que sí podría pensar que ahorita es el el momento más complicado ok bueno pues invito a todos los que están conectados si le quieren hacer alguna pregunta a Alex también dejando en los comentarios y mientras tanto Alex ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? uy pues es que que digas una muy grande ¿no? pero o sea muchas satisfacciones muy pequeñas que van haciendo el día ¿no? o sea pues está el día lleno de cosas buenas siempre pasan cosas buenas ¿no? entonces obviamente hay momentos así como estelares cuando se titula el primer alumno de licenciatura o cuando se titula cualquiera de licenciatura ¿no? que es un logro enorme o los de maestría ahorita no he titulado a nadie de doctorado pero ahí vienen este cuatro este vigorosos biólogos que quieren tener su doctorado y ahí van todos escalonados ¿no? Víctor tendría que acabar más o menos pronto espero y bueno después viene Omar Uriel y Gerardo todos con proyectos muy distintos todos con proyectos súper interesantes que yo me moriría de ganas por hacer mis propios proyectos pero son de ellos y todos en general cada una de las cosas que van haciendo los alumnos y las cosas que van pasando en el laboratorio pues hay muchas satisfacciones en realidad todos los días pasan cosas buenas Te pregunta Alexa que si falta mucho trabajo para alistar el pabellón de la biodiversidad Falta mucho trabajo sí sí digamos que el pabellón son dos cosas ¿no? una es el museo porque hay una exposición un área de exposiciones públicas muy grande donde vamos a mostrar muchísimas cosas de las que tenemos en las colecciones pero también está la parte de investigación entonces todo esto de parte de investigación está parado ahorita por la pandemia ¿no? se van los laboratorios de biología molecular se van las colecciones cuatro colecciones de zoología y esas faltan muchísimo la parte de exposición va más avanzada pero pues no se puede hacer nada el comunicado de la UNAM dice que hasta el 31 de marzo no va a haber actividades en la UNAM entonces todavía falta falta menos al menos el edificio ya está construido que esa es una parte muy importante falta llenarlo ok perfecto si no fuera con sanguijuelas ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar o trabajarías? pues yo o sea ¿cómo decirlo? como que creo que en este sentido hay que jugar en dos aprender a bailar en dos pistas ¿no? obviamente mis cosas mis cimientos más fuertes o mis cosas más sólidas de las que yo tengo control son las sanguijuelas ¿no? digamos que es mi grupo y es el grupo que en el que me puedo mover así con más o menos seguridad ¿no? pero siempre intento intento que mis estudiantes y yo mismo de pronto estudiar cosas que no son de sanguijuelas o sea por ejemplo yo he intentado hacer que los alumnos tengan sus proyectos ¿no? y que sus proyectos no sean mi línea de investigación directa ¿no? entonces por ejemplo Víctor que es el de doctorado él estudia genómica de bacterias endosimbiontes de sanguijuelas pero podrían ser de cualquier otro animal ¿no? pero él está mucho más metido con genómica de bacterias el segundo en orden es Omar y Omar estudia dos grupos de animales rarísimos que parecen alien alienígenas que son los pentastómidos y los argúlidos estos bichos los argúlidos son les dicen piojos de los peces todo el mundo los confunde con copépodos pero no son copépodos y son el grupo hermano de un grupo que se llama pentastómido y los pentastómidos son uno de estos grupos súper enigmáticos que al menos en los libros de zoología cuando yo estudié antes del 2000 eran estos bichos que nadie sabía que eran me acuerdo que había tres grupos de animales que nadie sabía que eran unos de ellos eran los pentastómidos los otros eran los tardígrados y los otros eran los onicóforos estos tres grupos de bichos nadie sabía dónde estaban se les consideraba inserta sedis porque los caracteres morfológicos eran muy ambiguos y resulta que que los pentastómidos son pancrustácea digamos más son los cercanos con los crustáceos pero como son parásitos de vías respiratorias de vertebrados terrestres están súper modificados entonces pláticamente son un gusano este es un grupo que se llama ictiostraca y Omar está estudiando ese grupo que bueno no son sanguijuelas no son anélida para nada están bastante lejanos Uriel es el siguiente él estudia nemátodos de escarabajos de pasálidos de los escarabajos de madera entonces él hace sus cosas Omar hace sus cosas y Víctor hace sus cosas y Gerardo que es el cuarto de doctorado él sí estudia sanguijuelas pero estudia cosas de sanguijuelas muy distintas a las que yo hago queremos hacer un más o menos una aproximación filogenética a cuestiones de reproducción entonces hará cosas más como de morfometría como de ecología y obviamente la sistemática está detrás y los de licenciatura también en general tienen sus proyectos y eso es más o menos lo que yo quiero que los estudiantes de doctorado tengan sus proyectos que no sean mi proyecto que ellos sean los dueños de sus cosas y son grupos bien distintos a las sanguijuelas ¿no? sí bueno Alex ¿alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado que nos ibas a compartir? todas ¿no? alguna en campo ¿no? no pues es que o sea por ejemplo las salidas al campo siempre pasan mil cosas que que son muy muy chistosas ¿no? o sea yo por ejemplo como que tengo la prueba con los alumnos de bueno lo que yo llamo perder la virginidad con la sanguijuela ¿no? y es la prueba que tienen los alumnos cuando entran al laboratorio y esto es salir al campo y y y y colectar sanguijuelas hematófagas ¿no? y esto es colectarlas ¿no? y nosotros las colectamos prácticamente metiéndonos al agua con shorts y entonces meternos al agua y esperar ahí a que las sanguijuelas se nos peguen en las piernas ¿no? o sea usamos nuestras propias este piernas como como señuelo para las sanguijuelas entonces por ejemplo eso siempre es una ese siempre es una un momento muy especial cuando a cada alumno se le pega por primera vez una sanguijuela es como pues sí como perder la virginidad un momento así este único en su historia y en general todos lo recuerdan porque es impresionante ¿no? o sea aunque sea son como esas historias de pescadores ¿no? que llegan al puerto y dicen pesqué un animal de 300 kilos y bueno era un pescadito tal vez de este tamaño pero sí todos sacan muy impresionados es impresionante tener sanguijuelas pegadas a la piel y si te distraes pues te te empiezan a chupar entonces como que hay una reacción muy humana de de repulsión entonces ese es un momento siempre interesante ¿no? ver a los alumnos hacerlo por primera vez toda una experiencia sí si alguien se anima o sea creo que son pocos los biólogos que usamos nuestro propio cuerpo como carnada para para los animales ¿no? y eso sí es algo muy único de de las sanguijuelas los que estudian mosquitos también los que estudian ya no sé no se me ocurre ok ha de ser pues sí una gran experiencia a ver qué día puedo ir a campo contigo y ya ¿a ti no se te han pegado nunca? no nunca y ya pues por ahí por tu casa allá en Veracruz hay varias cosas sí ya sabes cuando gustes puedes regresar ahora que se puede me parece perfecto algún consejo un consejo que nos quieras dar a todos los demás colegas Alex ah pues que se diviertan mucho o sea sí se me ocurren varias cosas o sea creo que en general una cosa que yo pienso que es muy importante para los los estudiantes es que lean mucho que lean mucho que lean mucho que todos los días se propongan a leer dos dos o tres artículos y que estén muy atentos a lo que se publica ¿no? afortunadamente ahora pues tenemos acceso a un montón de revistas y ya no es excusa ¿no? no poder acceder a algún artículo todo está en línea y hay estas páginas rusas donde puedes descargar prácticamente cualquier artículo no es que esté promocionando esas páginas pero ahí están pero que lean mucho o sea esto es una actividad también muy intelectual yo sé que la parte de la biología del campo y de estar ahí es muy padre pero también está la otra parte que es escribir y obviamente no se puede escribir si no se lee mucho y si lees mucho vas viendo claves para poder escribir y eso es fundamental creo que todos conocemos a gente que es excelente en el campo pero que sentarse a escribir les cuesta muchísimo trabajo y esto es algo que se ejercita y una parte fundamental para ejercitarlo es leer entonces lean mucho y otra cosa que casi siempre les recomiendo a los alumnos míos es bueno uso la palabra promiscuidad intelectual que es está muy padre que admiren a sus asesores está muy padre que idolatren a sus asesores pero la academia es promiscuidad intelectual o sea hablen con muchos investigadores vayan a congresos y hablen con todos los investigadores y con todos los alumnos que puedan compartan ideas y entablen buenas relaciones con sus compañeros yo una de las cosas que he visto muy frecuentemente es que los alumnos están muy enfocadas enfocados y enfocadas a lo que quieren los asesores o a lo que piensan los asesores y obviamente pues son son líderes intelectuales y claramente son guías ¿no? pero y o sea y hay que respetarlos mucho pero en realidad los lazos fuertes que tienes que entablar es con tus compañeros de laboratorio ellos son las personas con las que tú vas a tomar el control de la biología en 10 o 20 años entonces es muy importante que tengas lazos con tus compañeros los asesores nos vamos a ir tarde o temprano ¿no? los que van a estar a cargo de esto son los estudiantes y es mejor que tengan muchísimos lazos entre ustedes porque si en 20 años ustedes son los que van a estar en los puestos de investigadores son los que van a estar en el gobierno son los que van a estar en las universidades de todos los estados y es mejor que tengan buenos lazos de comunicación porque eso es fundamental ¿no? pienso que esas son cosas que hay que hay que seguir comentando siempre ¿no? sí bueno pues invito a todos los que siguen conectados que aprovechen estos últimos minutos por si le quedan hacer alguna pregunta a Alex y me las tanto Alex ¿quién o quién es hacer algo? sí por eso es que por eso es muy importante lo que tú haces ¿no? por eso está muy padre lo que tú haces de contactar a tantos chicos que están en tantos lugares ¿no? porque justamente son estas cosas entonces en verdad te felicito gracias sí 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 creo que he aprovechado estas oportunidades que he tenido de ir a congresos o conocer pues hacer amigos contactos y pues así surgió todo esto sí 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 te decía que ¿se nos puedes contar quién o quiénes han sido tu mayor inspiración? bueno o sea es que obviamente cuando eres más chico ¿no? como que cuando lees libros y lees artículos de todos estos personajes creo que sí uno uno como que los idolatra a un nivel así muy grande ¿no? y está muy bien ¿no? está muy 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 padre eso pero creo que lo que más me ha gustado es darme cuenta que todos son personas de carne y hueso ¿no? todos estos grandísimos autores que están ahí son personas y y y que en realidad este han hecho trabajos muy buenos pero que los puedes aproximar entonces y puedes discutir ¿no? o sea no son no son tótems o no son o sea sé que se usa la palabra pilares pero no sé de pronto la palabra pilar es como inflexible y todo o sea influencias hay muchísimas pero todos son humanos y todos son de carne y hueso y es un placer después conocerlos y darle cuenta que puedes hablar de las cosas más irrelevantes y y de pronto hablar de ciencia y de pronto hablar de cualquier cosa ¿no? me han influenciado pues yo creo que muchos libros por ejemplo de Daniel Brooks ¿no? este este que les decía en un principio pues él fue una persona muy importante en el en los orígenes de la sistemática filogenética digamos pero es un tipo que que más por lo que hace es como por las ideas que te va generando ¿no? yo creo que eso eso se me hace muy 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 padre ¿no? y bueno obviamente aquí por ejemplo el doctor Lamott pues es que ha habido muchas influencias ¿no? muy 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 respetables sí 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 no Virginia el doctor Lamott este Marc Siddall mi asesor de doctorado pues todos tienen muchas cosas muy muy pues para inspirarte ¿no? claro bueno pues ya hemos estamos llegando al final de esta muy interesante plática que hemos tenido Alex y no me queda más que agradecerte pues de que hayas aceptado charlar con todos nosotros gracias por abrir tu cuenta de Instagram ya te hice hacer te hice mudarse sí abrí la cuenta para esto sí muchas gracias te lo agradezco créeme que no ha sido el único que lo ha hecho ya hay otras personas más pero ya me está gustando entonces que bien yo creo que me la voy a quedar súper bien te pregunta Andrés que si deberían de asistir más colaboraciones interdisciplinarias sí claro sí 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 o sea sí como que o sea pienso que que uno como puede construir la carrera científica es hacerte muy bueno en algo y siempre buscar colaboración con otras personas porque no te puedes hacer bueno en todo obviamente y sí efectivamente digo creo que una de las grandes críticas a la ciencia actual es que está muy fragmentada que todos estamos hiper especializados en algo y ya hay varias digamos ideas de tratar de juntarnos a todos y ponernos a platicar por supuesto los problemas complejos no pueden tener soluciones fáciles ¿no? tiene que haber participación de muchas personas pero es muy importante que te vuelvas muy bueno en algo ¿no? claro bueno pues si ya no hay más preguntas pues estamos llegando al final de esta gran charla Alex como ya lo dije muchas gracias no gracias a ti en verdad es un placer y pues y espero que sigas con esto y que no se acabe cuando nos pongan la vacuna que sigas con 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 estas cosas sí claro que no al contrario estoy buscando pues a más amigos o amigos de los amigos que se quieran animar a participar ya he puesto mis anuncios de contáctenme ah no sí seguramente yo conozco muchas personas que puedan interesarse perfecto había traído les tenía una recomendación lo había preparado este este libro de Edward Wilson que se llama jóvenes cartas a un joven científico este libro lo compré cuando mis dos primeros estudiantes de maestría entraron conmigo y compré tres copias a cada uno le di una y yo me quedé con una y la leí en ese momento y ahora lo volví a leer en la pandemia y y me parece Edward Wilson es un investigador de Harvard que estudia hormigas y ha hecho cosas muy impresionantes con hormigas es un tipo muy importante y estas son sus experiencias y son consejos para jóvenes investigadores jóvenes científicos muchos de la edad de los que he visto que han participado aquí contigo y se los recomiendo mucho es es un libro muy bonito y tiene varios puntos muy importantes para que ustedes puedan tener unas carreras científicas muy buenas ok por aquí te está preguntando Gisita Flowers dice que ¿qué piensas del papel de la divulgación científica dentro de los laboratorios que si hace falta más dilución entre los grupos de investigadores? Sí o sea pues sí es que hace falta muchísima muchísima divulgación de la ciencia en todos los sentidos por ejemplo ahora con lo que vemos en la pandemia es una de las cosas que a mí me saltan a la cabeza es que en general tenemos una formación científica muy pobre no sólo en la comunidad no sólo en la gente digamos trabajadora sino en muchos comentaristas de televisión gente que sabe muchísimo por ejemplo de ciencias políticas o sociología no lo dudo pero a la hora de analizar gráficas básicas o cosas así dices ¿cómo es posible que tengan tan pocas bases y eso es muy importante o sea creo que en general la formación científica de México en general pues es baja y yo creo que ahí hay una muy buena hay mucho trabajo en ese sentido ahora la pregunta que uno siempre se hace es todos debemos hacer divulgación científica o no y ese siempre es un problema porque hay investigadores que son muy buenos investigadores y la divulgación de plano pues no no es algo que les importe yo creo que institucionalmente si tiene que haber unos esfuerzos muy grandes por la divulgación y crear y crear bueno obviamente ya hay maestrías y hay cosas así en divulgación de la ciencia y es creo que hay que valorarla mucho y apoyarla mucho claro ok bueno pues me parece que tienen más preguntas y ahora sí muchas preguntas no pues gracias a ti gracias y gracias por la recomendación de ese libro vale bueno cuídense mucho igual cuídense chao muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos el próximo viernes adiós